Muy buenas, soy Mike, Traigo Regiments, un juego nuevo que saldrá esta semana. Es un wargame, un juego de guerra, en el cual manejaremos diferentes unidades para cumplir diferentes objetivos. Recuerda, si te gusta, dale un buen like para que sigamos trayendo juegos como este y nada, disfruta del vídeo. El juego como tal viene con tres modos, viene con el modo operaciones que sí que vamos a jugar y vamos a ver en este vídeo, el modo de escaramuza, donde puedes hacer diferentes simulaciones en diferentes mapas con la IA para probar diferentes combates, y luego los tres tutoriales que recomiendo mucho hacer si vas a empezar a jugar, porque te lo explican muy bien y son muy intuibles. Lo primero es decir que, como yo tengo una clava anticipada, no está en español, pero el juego cuando salga lo estará, o sea que no os preocupéis en ese sentido. Vamos a jugar el modo operación, donde como veis tenemos hasta siete misiones, la octava la tengo desactivada, no sé si meterán más en el futuro, hasta ahí no sé deciros, pero decir que son bastante largas, no son una misión simple y pasas a la siguiente, son misiones donde, como veis, tienen diferentes etapas y en cada etapa vas a tener que ir sobreviviendo o haciendo lo que se supone que tengas que hacer la misión, pero son bastante larguillas. Como veis, primero nos sale una carta de presentación de la misión, en resumidas cuentas va a ser una misión en la cual vamos a tener un grupo de aliados en una parte del mapa, lo vais a ver cuando empecemos, y nosotros vamos a tener que protegerles y a la vez intentar avanzar sobre el territorio enemigo. Aquí pues podemos elegir entre cuatro dificultades, vamos a jugarla en difícil, no voy a jugar en máster, si veo que el juego gusta y tal y seguimos jugando misiones, pues lo que haré será jugarlas en máster, pero está para iros explicando, porque voy a explicaros cómo funciona el juego y demás, pues tampoco voy a estar tan despistado. Tenemos varios objetivos que vais a ir viendo, tenemos que ir haciendo diferentes cosas a lo largo de esta misión, y estas van a ser las fases, aquí a la derecha pues podemos toquetear algunas cosas, como que haya más tiempo, viento random, esto lo voy a dejar tal cual está, porque sería la experiencia de juego normal, y vamos a ir a la batalla. Aquí tenemos pues las tropas y toda la información de la misión, a lo mejor para el que no sepa muy bien cómo son estas cartas es un poco lioso, pero esto si haces el tutorial lo vas a comprender perfectamente, porque te lo explica al detalle, y muy bien explicado. Vamos a ver que el siguiente nivel, si veis, en dos stages, en dos rondas, vais a ver cuánto va a durar cada ronda, por lo general son 20 minutos, si pones el tiempo en por dos, pues serían 10 minutos. Esto es nuestros puntos de autoridad, con los cuales vamos a pedir unos refuerzos, por así decirlo, estas son las tropas que vamos a tener, y por así decirlo, como el soporte, vamos a tener artillería de humo y vamos a tener artillería fuerte, también podemos conseguir otras más mediante los refuerzos. Si yo pido, por ejemplo, con los 100 puntos que tengo, pues este por ejemplo no puedo, que sería de napalm, pero si pido por ejemplo este, me vendría también con otra artillería de humo, para poder pedir, pero bueno, si ya tengo una, me parece un poco estúpido pedir otra. Y me vendría con la unidad que yo elija. Como veis, pues aquí tendríamos un BMP, que sería personas con rifle, o sea, que sería infantería, este vendría con gente de rifle y con dos carros que, bueno, son anticarros, supongo, ¿no? Bueno, pone que se mueven rápido, bueno, parece más de reconocimiento. Vamos a pillar este de aquí y vamos a llamarlo, lo metemos en nuestros refuerzos, como veis, yo ahora mismo no tengo muchos puntos, pero cuando avancemos en las misiones, como veis aquí, pues tendremos más puntos. Podríamos hacer que tuviésemos más puntos de sacar tropas, más de tactical support, y más, aparte de los ingenieros, que ahora mismo, como veis, en esta batalla, no las puedo utilizar antes, esto hay que utilizarlo durante la batalla, suministros tampoco puedo pedir porque no tengo puntos. Vamos a darle a eventos. Esta es una característica que en cada ronda vamos a tener que elegir, algunos son buenos y algunos son malos. Como veis, los que son azules son buenos y los rojos son malos. Me dice, una barricada extra táctica está disponible durante, bueno, durante esta fase. Esto está muy bien porque me beneficia con una barrera, ¿no? En cambio, esta, por ejemplo, me reduce el radio del HQ Command, que eso os lo enseñaré ahora, que son unidades de jefes, que por así decirlo te benefician a la hora de tener a tus tropas en su rango, y lo veis, perderías eso. Esta me decía, ves, un TAC 8. O sea, hay una habilidad que te permite con el reconocimiento investigar una zona desde el aire, ¿no? Y te da información, pues esto te daría uno extra. Vamos a elegir este, tampoco me voy a meter mucho en ello, quiero que veáis el juego como tal. Estamos ya en el campo de batalla, recuerda mucho a otros wargames, multijugadores, este pues es single player, no sé si tendrá multijugador en el futuro, pero yo creo que podría llegar a tenerlo, estaría muy bien. Detrás de mi cara está el mapa, tampoco voy a dejar en mi cara, porque yo creo que es el sitio donde menos molesta. Y, bueno, debajo tenemos la velocidad, aquí arriba a la izquierda tenemos los objetivos, como veis tenemos nuestra zona de despliegue aquí, luego tenemos aquí los puntos que tiene el enemigo tomado, porque esta misión es así, podría ser de otra forma, si estuviésemos jugando en el modo escaramuza, posiblemente uno empezase aquí, otro aquí, y estaría todo descubierto. Y aquí está la zona que tenemos que apoyar, como veis son nuestros aliados, están aquí asentados en diferentes posiciones, que ahora se irá explicando cómo hacer estas cosas, y, bueno, tienen que sobrevivir un tiempo. Vais a ver que el enemigo, pues les va a ir, de vez en cuando, les va a ir atacando, bueno, está a lo mejor, bueno, está aquí pero no lo están viendo, ¿no? Está presionándoles, y vais a ver que a lo largo de la misión ellos van a atacarles y vamos a tener que protegerles. Bien, ¿qué más tenemos? Aquí a la izquierda tenemos, bueno, la condición de victoria, si os dais cuenta, es que si yo les, si aguantan esa gente, yo gano 25 puntos por fase. Aquí a la izquierda tenemos los, ponéis, artillería, podría lanzar aquí, podría lanzar heavy artillería si tuviesen los puntos, y la artillería barracks, que es como otro barrido de artillería. Esto va subiendo los puntos a lo largo del tiempo, hay que intentar no gastarlos muy a lo bestia, porque son puntos que no se consiguen muy regalados, ¿no? Aquí está nuestra zona de despliegue y aquí abajo tenemos nuestras unidades. Estos son los típicos puntos de desplegar, los cuales están en todos los juegos. Tú lanzas una unidad, por ejemplo, vamos a lanzar una de carros, un 72M, voy a tener cuidado porque, claro, en cuanto salga prácticamente me van a disparar, o sea que voy a lanzarlo ahí. Yo ya he desplegado la tropa, la tropa aparece en mi zona de despliegue y avanza hacia donde yo le digo. Y, como veis, me ha restado los puntos y decís, joder, pero en este juego no me dan puntos cada cierto rato. Sí y no. Veis que esta unidad, por ejemplo, está aquí, ¿no? Y yo no tengo más puntos. Si yo, por ejemplo, le mando retirarse con la Q, le mando un doble de retiro, la unidad lanzaría humos, esto lo puedo hacer con cualquier unidad en cualquier punto de combate, lanzaría humos y se retiraría hasta el punto de despliegue. Y tardaría unos segundos en desaparecer. Una vez desaparezcan, me daría sus puntos, la unidad se recuperaría en salud, y unidades en caso de haberlas perdido, y yo podría pedirla más adelante, ¿bien? ¿Esto para qué vale? Pues esto vale para que si una unidad te la revienta más adelante, pues puedas volver a pedirla. Vamos a sacar un par de unidades, vamos a sacar aquí, vale, de reconocimiento, vamos a sacar algún carro, vamos a ir sacando unidades. Como veis, me han dado ya los puntos de los que he retirado. También me van a ir dando puntos si mis unidades mueren, pero hay que tener cuidado con eso. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues aquí tenemos las diferentes unidades. Como veis, solo puedo sacarlas una vez. O sea, las unidades son limitadas, por así decirlo, no es un juego donde puedes sacar 8 millones de unidades. Sí que en caso de que te rompan uno, a veces tienes un refuerzo, pero por lo general, si la pierdes, tendrás que volver a pedirla con puntos, has ganado menos puntos, tardad mucho. En este juego hay que medir muy bien las unidades que vas teniendo y si las vas a tener que perder o qué. Vamos a lanzar por ahí un stop. Esto sería un mortero, vamos a colocarlo por aquí. Esto sería unos de infantería, que vamos a colocarlos por aquí. La IA va a intentar tomarnos todo. Estamos jugando en difícil, o sea que no penséis que es fácil esto, ni mucho menos. Podemos aquí modificar la velocidad si queremos y aquí abajo tenemos las órdenes básicas. Con que sepáis qué tipo de unidades cada una suele bastar a la hora de manejar las cosas. Vamos a traer también unos suministros. Como veis no tengo puntos ahora mismo, o sea que vamos para allá. Luego tenemos los suplis, que en resumidas cuentas serían los suministros para que nuestros vehículos se reabastezcan. En caso de que yo, por ejemplo, me quede sin munición con el helicóptero, que vais a ver que el helicóptero va a quedar sin munición súper rápido, lo que va a pasar es que yo voy a tener que mandar la base para que otra vez reciba recursos. El helicóptero volverá, lo tendremos que volver a desplegar y saldrá con recursos. Esos recursos son estos, o sea que en cuanto se agoten, miau, miau, se van recargando, pero miau, miau. Y también tenemos luego ya camiones de suministros que nos dan suministros en el campo, o sea que nos ahorramos tener que ir de vuelta. Vale, estamos por ahí artillando, voy a intentar llevar este aquí para darnos información y cuando tengamos información vamos a avanzar. Vamos a intentar tomar estos tres puntos para tener contacto con nuestros compañeros y a partir de ahí empujar. Por ejemplo aquí podemos ayudarles un poco, voy a darles ahí una artillería porque hay que intentar evitar que evidentemente caigan. Me están artillando a mi gente, vamos a avanzar con el BTR para allá. El T este lo vamos a poner hacia aquí y este va a empezar a artillar aquí que nos han dado información de que hay algún enemigo, ¿veis? Como hemos puesto a este tío aquí y hemos recibido la información. Bueno, aquí hay otro más. Cuidado porque me están ahí dando al helicóptero, parece que hay un antiaéreo. Vale, cuidado aquí estos. Vamos a desembarcar a esta gente. Con la X desembarcamos a las tropas. Como veis salen de los vehículos y esto ayuda a que no sean destruidos tan fácilmente y que tengan también más apoyo de fuego. Las unidades son capaces también de poderse asentar en un sitio para que tengan más defensa y sea más fácil a la hora de protegerse. En ese caso lo que hay que hacer es simplemente dejarlos en un sitio quieto y ellos con el tiempo hacen como sus propias fortalezas como están haciendo estos. Vamos a ir ahí artillando. Este voy a liberarle para que dispare también y ahora mismo tengo puntos, o sea que lo que tenemos es lo que tenemos. Voy a adelantar el silica hasta aquí para tener apoyo de esto y los carros a ver si consiguen tener contacto. Parece que ya lo tienen. El helicóptero no le queda mucha munición. Voy a intentar darle a este de aquí porque este es el que está recibiendo más daño y al final pues va a acabar rindiéndose o va a acabar reventado. Entre todo lo que tienen. Están aguantando mucho porque tienen muchísimo... Ahora está adelantando el vehículo porque tienen muchísima defensa se ha quedado sin munición, ¿no? ¿Veis? Se ha quedado sin munición pues lo vamos a mandar a casa y en cuanto llegue a casa pues cogerá y se recuperará de munición. Puedes mandarle que se retire que es lo más rápido porque es muy rápido o puedes simplemente decirle que venga aquí y se recarga y ya está. La diferencia es que así ahora cuando lo vuelva a retomar tendrá la vida entera. O sea que por eso lo he hecho. Venga, vamos a ir disparando. Además yo ahora podría por ejemplo pedir otro vehículo en caso de que lo quisiese voy a adelantar a estos. Este está a punto de caer ya apenas quedan cuatro rifles. Y el Silica también les está dando. El Silica es un antiaéreo pero como tiene una metralladora bastante buena parece que no pero les parte bien duro. Vale, vamos a ir avanzando. Esta gente está desembarcada, ¿no? Sí. Vamos a ir avanzando. Vamos a lanzar aquí uno de artiguilla porque me están cascando bien duro. Hay que intentar guardarse los puntos, ¿eh? y no gastarlos a la ligera porque si no es que luego te quedas sin nada. Bien. Hay un orden de combate que a lo mejor os interesa bastante que es la retirada estratégica que sería decirles con la R que se retiren hacia atrás pero la diferencia es que en vez de moverse cuando clico si os dais cuenta mira, cuando clico se giran pero si yo les mando que se retiren hacia atrás lo que hacen es desde la misma posición en la que están ¿veis? Retroceden. Bueno, esto es porque la ha pillado así pero retroceden desde su posición y así no dan la espada al enemigo porque si no te mete bonificación de daño. Hay que tener cuidado con eso. Vale, voy a meter estos aquí estos van a avanzar un poco no sé si les veo no vamos a intentar pillar a estos voy a meterme la artillería en el grupo 1 ahí, perfecto vamos a hacer un grupo para poder moverla mejor y vamos a lanzar aquí un barrido de artillería que veis que es más amplio que el ataque fuerte parece que nuestra artillería ha reventado a su unidad que nos estaba aquí artillando bien duro tenemos más puntos vamos a sacar algo de infantería la cual voy a poner por aquí porque ya os digo que van a atacarnos seguramente o sea que voy a ponerlo aquí para cubrir toda esta zona de aquí y no preocuparme por ataques de enemigos aunque yo creo que si tomamos esto no debería haber problema estos aquí se van a empezar a sentar ahora los vemos aquí pues porque no han decidido bajar del vehículo pero cuando quieran se cogerán y veréis que hacen como unos bunkers en el suelo y demás no tenemos ingenieros en caso de que tuviésemos ingenieros podríamos hacer también el suelo trincheras podríamos poner cosas pero en esta misión pues se ve que aún no tengo desbloqueados a estos este tipo de tropas bien les hemos ya prácticamente eliminado están huyendo vamos a mover a estos hasta aquí para tener información el silica por si acaso tienen helicópteros que parece que de momento no para allá y los carros los voy a poner para controlar la carretera este reconocimiento está muy bien aquí voy a empezar a artillar a este de aquí no está vale aquí perfecto cascale ahí genial y voy a lanzarle bueno no voy a lanzar nada de momento tengo más puntos voy a sacar más rifles voy a sacar varios de rifles uno aquí como veis el problema es que en otros juegos tú por ejemplo estás acostumbrado a sacar muchos rifles que es lo que me acaba de pasar a mi pero claro tú no puedes sacar 800 rifles tú puedes sacar una unidad de rifles cuando la pierdes puedes pedir otra pero no puedes tener dos de la misma unidad o sea que hay que controlar mucho en ese sentido la estrategia bueno vamos a ir dándole caña este no se puede darle es un silica o sea que tampoco os penséis que es mucho problema el silica este para acá de hecho este carro sería capaz de reventarlo vamos a intentar tomar esto ya que estos están aquí estos la verdad es que debería hacer una cosa y retirarlos o sea que voy a mandarle retirada lo que no sé si van a entrar en vehículos vale voy a mandarlo retirada los vamos a cambiar por estos perfecto más que nada porque estos están débiles y si los llevo a casa se recuperan y no perdemos la unidad no perdemos puntos y encima lo volvemos a recuperar un poquito con su salud venga este es carro que va a ir para allá vamos a ir ahora a tomar este punto de aquí aunque este tampoco sería mala tomarlo antes sí vamos a tomar este primero voy a mandar aquí un ataque de artillería fuerte para ir barriendo lo que pueda haber y estos van a ganar porque son superiores o sea esto es reconocimiento pero realmente es mucho más fuerte que un antiaéreo de hecho voy a ir avanzando ya es que eso cae lo que no sé si pueden tener aquí algo más que eso puede ser hay que tener cuidado vale sí que tienen algo más vale retírate se retiren ahí tienen cosas vale vamos a tirarle un humo a lo mejor no vale es infantería eh bien estos carros que se queden por aquí controlando estos ya me controlan esta zona dice que que me van a atacar y que hay tres pelotones envueltos o sea que me van a bombardear por ahí ¿no? estos se han desembarcado ya los dos que suban no quiero que desembarquen no sé por qué han desembarcado a ver ah vale estaban desembarcados porque se habían asentado esta unidad se me había olvidado por aquí bien vamos a meterlos para acá y haremos una les envolvemos por ahí vale estos siguen ahí artillando estos van a dar un poco de apoyo por aquí y en cuanto estos lleguen a esta posición les envolvemos y atacamos como veis el juego ¿qué tal? ¿le más? muy buenas el juego está muy bien yo creo que funciona muy bien tiene muchos tipos de unidad esta es la primera misión y vamos a ir jugándolas todas en el canal o sea que en ese sentido iremos viendo como hay muchos tipos de vehículos en el tutorial te muestran muchos y hay leopards modernos hay muchas cosas unidades mucho más fuertes ahora mismo tenemos pues unidades un poco más light porque tampoco te pueden meter en la primera misión mil cosas vamos a avanzar para allá venga me va a hacer una cosa ¿veis? estos ya se han asentado ¿no? no, aún no se han asentado si clicáis en la unidad os pone hasty position preparando posición mirad ¿veis? con el tiempo se asientan y hacen aquí como una especie de protección y ganan algo de defensa vale, cuidado aquí porque no sé que coño es eso vale, vamos para allá yo creo que podríamos ya empezar a avanzar voy a avanzar con estos no deberíamos tener mucho problema encima la artillería sigue ayudándonos lo que debería sacar es unos camiones de suministro supli ¿veis? voy a sacar supli porque esta gente no tiene ya munición casi ¿no? les queda un 12% de munición o sea que ya estoy tardando en llevarles la munición venga voy a lanzar un ataque fuerte aquí porque seguramente hay unidades y en cuanto barramos con la artillería entramos barramos para allá estos están aquí dándole mucha caña perfecto aquí otra unidad por lo que veo no sé qué es vamos a desembarcar ah, es una estrela o sea, es un antiaéreo perfecto y les partimos aquí hay varias unidades son infantería o sea que vamos a retroceder ya veis lo he hecho mal ahí, ahí hacia atrás ¿veis? perfecto así nos les damos la espalda y podemos seguir también batiéndoles voy a darles una barrida porque me están haciendo un ataque me están ruseando alguno dirá joder, no estás avanzando apenas en la misión son muchas fases de misión o sea que no tienes que comerte la cabeza por esto o sea, vas a tener que que hacer en cada fase diferentes cosas las fases van a ser sobre el mismo mapa y sobre la misma acción de combate pero vas a tener que hacer cambios mira, ¿veis? me están aquí ya vale, recuperando la el supli voy a tener que voy a cambiar porque esos ya están reventados vamos a intentar aquí apoyo porque como veis me están aquí entrando hasta la cocina voy a seguir hacia atrás venga, esto lo hemos limpiado ya perfecto estos que se metan aquí para controlar esta zona y estos que vayan a dar apoyo porque por aquí me están comiendo vivo bien, vamos por allá este que dispare a esa posición pero como veis tenemos aquí unidades atrincheradas que van batiendo a los enemigos pero mirad me están haciendo pupita ¿ves? este ya está recargado o sea que ya empieza a poder disparar vamos a marcarle que dispare más o menos por aquí y vamos a marcar un ataque fuerte de artillería justo en la zona donde está entrando el enemigo en 10 segundos lo tenemos ahí batido aquí ya no debería quedar nada o sea que voy a colocarlos hacia allá y bueno, ahí hay un enemigo pero no me voy a complicar ahí, genial conseguimos eliminar de hecho mirad le está cayendo ahora justo la artillería encima a estos ya no porque están saliendo algo les cae las que me están aquí pillando bien vale como veis ya no tengo más puntos de despliegue o sea que lo que tengo es lo que tengo tengo que intentar cuidarlo puedo luego si muere alguno comprar alguno pero tengo que tener mucho ojo ¿qué tal le va al aliado? el aliado ahí está como veis le están atacando hay que intentar mantenerlo porque si no perderemos si perdemos nuestro punto o seguramente del aliado la misión se va a ir al galete ahora que ellos están empujando pues lo que voy a hacer yo es empujar de hecho voy a empujar hasta con esta haremos un relevo tenía otras unidades de infantería ¿no? estas de aquí sí vamos a colocarla aquí aquí está bien vale estamos tomando el punto y ahora iremos a tomar ese la artillería voy a moverla porque está muy atrás ya y los suplis voy a moverlos para aquí delante porque encima el silka se ha quedado sin munición este lo mismo o sea que vamos a vamos un momento a que le dé munición a este sí el este que avance porque yo creo que con estos podríamos tomar esto voy a lanzar claro hasta que no vea nada no voy a lanzar nada vamos para allá entre primero los los tíos de los rifles este que se quede por aquí y este que desembarquen me está atacando por la derecha creo o algo así vale que desembarquen y entren en el punto a lo mejor no queda nada no lo sé bien el sani este sí que queda algo ahí veis ya algo tenía que haber bueno está bastante reventado porque le hemos metido ahí con la artillería este carro se ha vale ya bueno no está rellenándose veis 25% 26% le queda bastante tiempo y el silka este también el silka hay que entrarle el radio y así se va rellenando ya vale no avancéis más porque evidentemente estáis ahí mira y el mortero está cayendo justo encima o sea que vamos muy bien perfecto este que avance para acá no estaría nada mal ponerlo en algún punto bueno como este para que me dé información de todo voy a decirle hallfire para que mantenga el tiro y no dispare y así no desvele a mi unidad bien y ahora iremos para allá también el silka se está como veis tratan muchísimo en empezar a recibir a recibir munición vamos a ir para acá con este y saltaremos ahí venga este está ya tal casi voy a mover este aquí el silka que se quede por aquí y este que avance también para allá este ya debería ser nuestro no debería haber problema este lo he dicho que vaya para allá manteniendo el fuego y que se quede por aquí iremos ahora a tomar ese punto al belterrestes vamos a esperar que llegue el apoyo del carro y vamos para allá no puedo desplegar nada más una pena que el helicóptero lo haya guardado y ya no lo despliegue a cambio de eso tengo más más unidades de infantería y he podido sacar los suministros pero no no tengo helicóptero lo que parece que no pero son bastante útiles bien eso lo estamos tomando mira aquí veis ahora ganamos mucha información esto sería el reconocimiento en caso de que se mueva algo por aquí lo vamos a estar viendo voy a darle un poco de apoyo a nuestros aliados lanzando aquí un bombardeo bueno veis gracias a este ganamos la información y la lanzamos ahí vamos para allá vamos para allá voy a empezar aquí a artillar algo habrá seguro eh suministros que vayan con estos siempre porque estos son los que van a necesitar siempre los suministros perfecto y estos van a avanzar el punto se está tomando como veis tarda bastante en tomarse o sea que hay que tener cuidado vale hay algo vamos a artillar justo ahí estamos desembarcados sí me está haciendo bastante pupa ¿qué es eso? son anticarro ¿no? yo creo sí no sé qué unidades pero es algún tipo de anticarro uy aquí hay bastantes cosas bueno sí vamos a llegar espérate espérate vamos a lanzar aquí un humo vamos a retirarnos un poco me han tirado un humo en la cara también si te dais cuenta vale cuidado cuidado me han tirado un humo en la cara vamos a intentar rodear hacia ella y entrar desde un flanco sí joder ya ves os lo he dicho que nos iban a poder hacer líos pues cuidado con esta mierda he retirado de aquí eso vamos a mover todo esto porque si no me lo van a reventar me la están liando Julio uy va y el carro y el carro este se mete aquí ¿sabes? cuidado con esta mierda vamos a lanzar aquí aquí hay mucha gente aquí hay mucha gente vamos a lanzar aquí fuerte vale vamos a ir para acá rápido vale ahí este le está batiendo el silka vamos a darle a estos a los BMW los carros deberían ganarle y estos que se metan aquí dentro para que ganen ahí armadura vaya lío que me están haciendo he intentado quitarme esto quedan 5 minutos para que acabe la fase mucho cuidado vale ahí darles caña vamos a tirar aquí un humo para que no me revienten los suministros y todo lo que hay ahí porque ya me joderían bastante venga y estos ahora estos que ataquen a estos deberíamos ganarles porque la infantería al fin y al cabo a esta distancia veis les batimos ellos también tienen infantería pero tenemos apoyo en general bastante bueno bien guau pero me han hecho un lío por la espalda tremendo han tirado humos los están persiguiendo ¿puedo artillar aquí? no no tengo rango aquí sí el sanji este habrá que intentar retirarlo pero claro ahora no puedo quedan 5 minutos para eso venga entramos aquí y este punto es nuestro ahora va a haber que centrarse en proteger lo que tenemos porque nos hemos expandido mucho pero evidentemente no está siendo fácil vamos a quedarnos por aquí y estos que se asienten aquí ya y este carro lo voy a dejar por aquí porque esto es una llenura muy grande para que nos dé apoyo esto lo voy a mandar a retirarse sí y el silka no tiene casi munición los suplique cuidado porque no puedo perderlos venga aquí les vamos a batir vamos a artillarles ya tengo que artillarles artillería fuerte como veis tengo un tiempo para poder utilizar una cosa y la otra para iros a casa también el silka también los tres todos para casa no sé si me han abatido al otro sí yo creo que me han abatido a la artillería joder qué putada qué putada la mía de hecho me han abatido a los tres qué putada ah no no están huyendo están huyendo pero el otro no ha huido el otro yo creo que lo han dado a huir y la han debido de pillar por ahí lo han partido no sé quién ganaría en esta situación hombre son bastantes más vamos a retirarlos un poco a ver si les cae encima la artillería es que ahora lo tengo eh tengo que pedir algo estaría bien pedir algún tipo de anticarro o el helicóptero si tuviese puntos sí vamos a sacar el helicóptero porque este nos puede salvar el puto culo aquí ahora les va a caer toda la artillería de encima te lo digo pero les está cayendo la artillería voy a sacar helicóptero de todas formas 170 voy a sacar unos helicópteros y ahora con esos 30 puntos pues nada puedo hacer estos ya están aquí asentados si tomásemos esta zona de aquí cerraríamos todo este flanco ya porque este nos está dando visibilidad y ahí no está viendo nada este capullo ha aprovechado y me ha robado aquí la posición ya ves ya ves cabrón me ha robado la posición esto es un BMP o sea que deberíamos ganarles tirados hacia ellos a poder ser gracias venga avanzar y darles apoyo buah vale retiraos vamos a retirarnos he hecho retiraos pero bien rápido ya vale quedaos por aquí vosotros vamos a ver lo siguiente buah estos necesitan también retirarse vamos a retirar estos también y el BTR este rifle que se queda aquí están desembarcados sí vamos a colocarlos aquí simplemente y nos vamos a quedar a la espera de que nos puedan atacar y ahora que es una primera buena fase hemos tomado 3 puntos el único problema es que he visto que me están aquí metiendo una que flipas vamos a sacar una unidad de infantería aquí para proteger esto esto parece casi imposible tomarlo y este pues bueno me sigue dando información molería tener una información de cuánto está viendo esta unidad porque los bosques en este juego son bastante realistas y no es como en otros que no te permiten o sea no es como otros que te permiten ver a veces en estos hay un boss que no sueles ver nada pero molería saber cuándo estoy viendo y cuándo no bien vamos a sacar a ver unos rifles me voy a sacar unos rifles aquí voy a sacar me encanta claro la verdad es que a no ser voy a poder sacarlos si no si lo que no sé que quiere decir estos 4 puntos rojos eso si que no tengo ni idea de lo que quiere decir a lo mejor es que me estoy quedando sin unidades puede ser sin esa unidad vamos a sacar otros carros como se han estado bastantes puntos porque hemos devuelto muchos como veis esto hace mucho daño vamos a meterles ahí una buena artillería para eliminar las unidades y se retiran deberíamos ganar de sobra es lo digo deberíamos ganar de sobra si mantemos la distancia ya ni te cuento le está cayendo el pulpo no lo estamos viendo muy bien ese es el único problema pero el único problema es que el helicóptero se va a quedar sin munición tarde o temprano o sea que le estamos haciendo mucha pupa pero hay que tener cuidado con eso bien aquí ya estamos asentados están llegando las unidades estos se van a sentar aquí llegan justo a tiempo para que el helicóptero se retire perfecto hemos detenido el ataque el problema es que no está con la medida completa creo que si que se ha conseguido retirar el mortero yo pensaba que era pero yo creo que si la unidad no la hemos perdido bueno este se va a tener que ir a casa que se vaya a casa por munición esta que se quede por aquí vale bien les hemos abatido y vamos a meternos aquí venga queda un minuto o sea que ya realmente vamos a esperar la siguiente fase pero lo que vamos a hacer es ahorrar una fuerza aparte de que estos carros se van a quedar aquí sí o sí porque ya hemos visto lo que pasa si no se queda aquí alguien en esta zona vamos a tener que cubrirla por aquí no sé si si por aquí me pueden atacar pero supongo primero irán por este punto o sea que vamos a quedarnos ahí es que ah mira aquí también tiene una zona de despliegue o sea claro despliegan por aquí me atacan por aquí yo espero que en esta ciudad no pero no lo sé no lo sé ese es el problema vamos a sacar unos suministros para tener y ahora cuando empiece la siguiente fase lo que voy a hacer es eso lanzar un ataque hacia allá pero es que me gustaría eso cerrar aquí para que ya no pudiesen voy a intentar meterme aquí como veis a los aliados les están vendiendo una buena ya o sea que no sé cuánto tiempo van a poder aguantar yo no tengo tampoco tantas unidades como para poder aquí proteger hasta el último hombre ¿no? vale vamos a sacar a estos venga ¿veis? mirad aquí está el resumen de nuestra primera fase nuestra primera fase ha durado el tiempo que tal bueno lo que hemos perdido unos y otros como es los rojos han perdido muchísimos y nosotros pues hemos salido bastante bastante más profit aquí nos sale lo que han hecho nuestras unidades esta unidad de carros se ha cargado todo esto esta unidad de carros se ha cargado todo esto nuestro helicóptero se ha cargado tres unidades bueno el resumen ¿no? y lo que ha ido muriendo por cada ronda ahora lo que vamos a hacer es preparar la siguiente fase como veis esta tiene una fase más antes de pasar a la siguiente misión que sería la de aquí hemos conseguido no sé cuántos puntos exactamente creo de 50 ¿no? si consiguiese tal conseguiría más estrellas y estas estrellas supongo que luego van relacionadas con este tipo de puntos como veis hemos ganado aquí unos cuantos puntos pero no me llega ah si si que me llega mirad podría pedir más humos y tendría una unidad de carros no estaría mal o podría ahorrármelo también mirad esta es la unidad que os he dicho de HQ que es la que te da beneficio a las tropas o sea que vamos a guardárnoslo prefiero intentar guardármelo y a ver si en la siguiente vamos mejor mirad y esto me vale para gastar puntos para restaurar unidades voy a restaurar unidad voy a restaurar unidad veis restauro todas las unidades y esta también pierdo puntos pero consigo que las unidades estén frescas para la batalla y ahora también podría con estos puntos aunque ahora no me llega ganar más puntos permite usar tactic aids con más frecuencia vale bueno realmente me interesarían los puntos de despliegue pero ya está y esto también puedo curarlo vamos a curarlo los rifles he gastado bastantes puntos pero creo que merece la pena vamos ahora a la siguiente fase vamos a los eventos y tenemos que elegir entre estos tres evidentemente como puedo elegir voy a elegir uno bueno pero puede darse el caso de que te hayan salido solo malos y que tengas que elegir entre uno de ellos vamos a poner un extra táctico o sea que ya está y vamos para la batalla como veis tenemos a nuestras unidades en el mismo sitio simplemente ha cambiado la hora del día todo está igual y claro hay que seguir haciendo la misión tenemos 50 puntos veis por simplemente por haber mantenido esto hay que intentar seguir barriendo al enemigo 200 y pico puntos vamos a sacar unos helicópteros y me quedan 50 vamos a sacar unos rifles los rifles se van a quedar aquí hay unos ¿no? si pues los rifles lo que van a hacer es ir a cambiar a estos ah mira me han traído algo ah que bien mira eso no se donde salen pero mira me ayudan me han traído gente y aquí está el suple el suple que vaya para allá a esta ciudad esta ciudad es nuestra ciudad central y ahora en esta fase lo que vamos a intentar es acercarnos aquí para echarles un vistazo y y nada y controlar esta zona y atacar estas de aquí si atacamos estas de aquí llegamos hasta aquí ya no debería haber mucho problema eso es lo que voy a intentar hacer en esta fase vamos a ver si lo conseguimos vamos a matar ahí los helicópteros que abatan eso y este ya le está viendo o sea que va a empezar a disparar le vamos a artillar y vamos a empezar a avanzar los carros que avancen para allá este no es no lo puedo manejar porque no es mío estos que vayan aquí y el supli que avance aquí atrás creo que lo hemos abatido efect no entero no creo que entero no lo hemos abatido cuidado 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 porque casi la lío casi la lío porque los he mandado a lo yolo no lo estás viendo ¿por qué? creo que no no sé por qué motivo creo que no le ve porque están en el bosco o algo vale estos que desembarquen estos que les disparen cuando les vean sí sí hay problemas de visibilidad ahí les ven perfecto están desembarcados vamos a por ellos y entre la artillería y todo deberíamos poder abatirles bastante bien voy a marcar a este como grupo 1 para no ¿dónde está? aquí el silka perdón este que vaya con este que se pongan aquí los dos aquí arriba este es el grupo 1 bien este va avanzando este voy a ponerlo de que dispare mientras no le hagan no le abran fuego tampoco está mal que dispare de vez en cuando bien les hemos eliminado vamos a tomar este punto y vamos a ir directamente ya por el siguiente en verdad sí voy a hacer un empujón fuerte vamos a ir a por el siguiente como tengo lo del re con este pues voy a ir utilizándolo y de hecho voy a lanzar ya un ataque fuerte vale vamos para allá vamos para que caigan las bombas y en cuanto caigan las bombas entramos por el bosque ¿ha llegado esto ya? no está llegando venga rápido venga vamos a tirar aquí bueno yo creo que el humo no lo necesitamos lo que pasa es que los carros tienen que entrar por aquí venga ya están cayendo las bombas vamos para allá están desembarcados sí venga bueno vamos no sé si les habremos abatido ya este cuando toquemos eso y ataquemos este podremos avanzar y aquí ya dejarán de atacar tanto a nuestros aliados y como veis les queda ya muy poco tío hay que intentar cerrar esto ya porque si no se las van a liar se la van a liar venga entramos estos que tomen esto no sé si pueden tomarlo ellos supongo que sí venga aquí les van a partir vamos les van a caer aquí una de bombas que van a flipar vamos a partir y ahora empujaremos con estos con este y hago de artillería y a lo mejor los helicópteros a ese punto vale a veces hemos abatido metemos al complejo este está tomado ya ¿no? perfecto vamos a ir ahora uy me están aquí haciendo de hecho me están reventando al helicóptero vale retírate rápido rápido que no caiga vamos a artillar aquí de hecho me están haciendo aquí un contraataque de la hostia ¿no les veis? sí ¿esto no les ve? ¿esto no les ve? no demasiado lejos yo creo bueno va a empezar a caer esa isla del pulpo o sea que tampoco me preocupa mucho de hecho no les está saliendo muy bien el ataque con mucha gente pero como veis mira entre que les están caídos las bombas encima y todo bueno la que le ha caído ahí chaval bueno 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 vaya sacrificio de todo nada nada perfecto lo único problema es que tienen helicópteros y yo no tengo no lo que yo no tengo es artista perdón lo que no tengo es cuidado lo que no tengo es antiaéreo mejor dicho es el problema que tenemos ahora voy a dar real al heli tengo problemas con vale retírate esta zona va a ser complicada no sé cuánto le queda eso de munición pero mucho no le puede quedar que putada bien voy a sacar un silka rápido para allá para que se cargue el helicóptero y vamos a sacar voy a llegar a 100 puntos creo que sí no estoy seguro bueno voy a sacar un pvp de estos pero es que quiero infantería voy a sacar rifles rifles y ahora con cuánto me quedo con 50 puntos con 50 puntos no puedo sacar nada voy a hacer aquí un ataque fuerte y vamos a artillarles vale retírate esto no sé qué es a lo mejor son anticarros o algo no sé tengo que tener cuidado retiraos para allá me han hecho retroceder vamos a avanzar con la infantería hacia allá ahora tengo 100 puntos vamos a sacar no más carros voy a sacar carros voy a tomar el punto ese así conseguimos cerrar aquí tío si cerramos aquí sería la hostia y aquí también aunque parece que ya han dejado de atacar tanto a nuestros aliados seguramente sea por eso porque les hemos reventado muchas cosas y al final venga está reventado el silka aunque no tengo helicópteros o sea que me da un poco igual retiraos más porque se están dando más aún hay algo ahí escondido no sé qué es pero ahí hay algo metido ahí hay algo escondido no están desembarcadas desembarcar máquina guau si me has olvidado aquí esto ya ves se me ha olvidado totalmente los he metido ahí a lo yolo los he metido ahí a lo yolo a ver si me ayudan con humo ahora a ver si les partimos con la con la artillería un poco se los he mandado pensando que tal pero claro no me he fijado están aquí ahora retomando retroceder me han llegado hasta la zona de suministros ahora ya joder pillo el silka y claro el silka me venía bien cuando estaba el helicóptero pero lo han retirado realmente digo que no sé cuántos puntos tiene la IA pero parece que bastantes a ver no sé si puedo reventar a esos con eso vale desembarcar no, no, no embarcar ya como no me está dando tiempo a hacer posiciones defensivas me está notando mogollón pues aparte pues ahí si conseguiésemos tomar esto sería la hostia pero no se voy a poder yo creo que no les queda una mierda el punto ya es casi mío sí me están trayendo unidades vale voy a retirar a esta allí no les queda nada pero la verdad es que me están viendo nada iros retirad los dos pero me las van a partir seguramente que pena vale a estos les ganamos ¿no? sí se retiran perfecto vamos a artillar aquí esto se supone que vamos a ganarles no sé si las unidades que he retirado van a sobrevivir yo creo que no han sobrevivido ni de coña nada nos han partido pero bueno hemos neutralizado el punto por lo menos o sea que ahí ya nada pero se están meriendo o sea que lo van a tomar qué pena tío esto sigue siendo nuestro pero los salidores les queda muy poco tengo puntos vamos a sacar más rifles que los voy a mandar aquí y vamos a sacar y ahora un helicóptero el helicóptero tío está siendo muy clave me está ayudando muchísimo sacamos a con helicóptero me están tirando humos o sea que si me están tirando humos es porque quieren es porque quieren atacarme o algo para que pierda visibilidad vamos a intentar avanzar a ver aquí hay aquí algo vamos a sacar helicóptero ahí no hay nada ¿no? no ha avanzado todo lo que había el suplique vuelva a subir voy a subir bueno la velocidad no voy a subir la que se me suena la cura bien vienen para aquí el VTR este también a lo mejor molaría que tuvieses tantos puntos como para poder desplegar todo más o menos pero bueno así también hace que te tengas que organizar un poco mejor claro quedaos por aquí es que aquí tampoco puedo colocaros en ningún punto bueno porque no hay una visibilidad clara en ningún punto vamos a intentar esta vez tomar esto ahora a ver si lo conseguimos a ver si me van a atacar a ver si me disparan los carros vamos a seguir avanzando pero eso mientras me atacan a estos aliados vamos bien estamos aquí yo creo que estos son los puntos que luego nos sirven para poder pedir refuerzos y mejoras de estas con las que hemos comprado antes el regimiento esa con la unidad extra si yo creo esos son los puntos estos a que interesa conseguirlos creo que no hay nadie creo me está tomado ya me está atacando un BMP me está atacando esto voy a darles apoyo con el helicóptero vamos para allá la zona está tomada los que se sienten ahí estos rifles que vayan para allá guau chaval bueno no se van a aguantar estos a lo mejor los paran pero pero no sé hay que tener cuidado cuando perdamos eso perdemos creo que se queden aquí a ver si conseguimos que se asientan una maldita vez porque estaba siendo imposible asentarlos un poco el enemigo se tiene que estar quedando sin correr vale y el helicóptero nos está ayudando quedaos por aquí y darle leña a estos así la munición lo dicho se agota y el helicóptero al final se queda sin nada pero bueno debería pasar ahí mucho daño esto mierda no sé qué es vale darlele al helicóptero ahora que él no nos está dando a nosotros lo abatimos triunfamos venga esto es nuestro ¿no? voy a mover estos carros para acá aquí alguien así alguien un segundo venga le estamos repeliendo perfecto repelidos si hay alguien cuidado y hemos reventado los helicópteros que se han tenido que retirar no sé cuánta munición me queda un 15% mierda la han gastado ¿no? no la han gastado bueno la han gastado en reventar esa unidad a ver si disparan aquí voy a intentarlo a gastar puntos así pueden hacerlo ya estos queda lo mismo de antes una unidad ahí reventada aún queda un disparo embarcamos vamos para allá ahí perfecto ¿cuánto queda? 2% 1% ya está vamos a retirarlo vamos a retirarlo y cuando llegue a casa que recupere la munición y lo y lo volvemos a lanzar al combate bien estos ya deberían ganar de hecho los han reventado tomamos este punto perfecto ahora ya sí que va a ser difícil que nos lo quiten este de aquí nos lo han quitado esto es una putada porque estos son puntos de victoria o sea que ahí sí hay que tomarlo ese hay que tomarlo vamos a lanzar esto por allá el silka también y los suministros los voy a poner aquí en medio me están artillando vamos a volverle a la artillería bien bueno pero estamos aquí bien asentados no debería haber problema ahora encima se van a clavar en el suelo o sea que la cosa está bastante bien vamos a ponernos ahí un sitio defensivo bueno va a tener ingenieros ahora mismo nos vendrían muy bien lo que tendría que mandar es una unidad para allá para que tome eso sí pero cual mando mira voy a mandar el silka ahora que los helicópteros se han reventado vamos a mandar el silka y tomamos ese punto porque encima está neutralizado vamos a ir para allá vamos bastante bastante bien pero el problema es eso que esto no puedo tampoco controlarlo mucho yo creo que al enemigo le hemos dejado bastante pelado algún ataque me hará más eso está claro si le quito a este me da 75 puntos o sea son muchísimos puntos estos cuánto me dan 50 este me da mucho 50 también 25 o sea este no me interesa tanto me interesa tomar este para ganar los puntos de victoria pero me interesa tomarle este de aquí aunque este de aquí no será fácil de atacar seguramente ¿qué hay ahí? vamos a echarle un vistazo vale cuidado justo ahora que he lanzado eso vamos a darles apoyo el helicóptero ha llegado ya ¿no? seguro no está vale está rellenándose vale que venga ya ven para allá ya porque si no nos van a partir procede me están partiendo que flipas ahí es que se va a ser difícil de mantener hay que mantener mucha fuerza de combat nada esta unidad va a caer cae la unidad vale retiramos rápido venga vamos a intentar minimizar daños a este no lo batimos tío ¿qué es lo que son? son carros yo creo que ganamos estamos nosotros en en ventaja de de escondidos esto es que pasa porque no huís cabrones lo he dicho intenta reventar los carros ¿no les ven o qué? vale cuidado 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 vale darle 6 caña tengo para recoger 50 puntos pero nada nada me han ganado los carros sus carros deben de ser mejores a ver le estamos reventando pero 5 minutos quedan 5 minutos para acabar la fase el shield que ha tomado esta posición está llegando perfecto aquí hay algo seguramente hay algo la IA no está dejando nada al azar tampoco estamos jugando en difícil o sea que pensar que no es tan sencillo esto vale punto tomado el helicóptero se ha quedado sin munición ¿no? si ahí está de vuelta a casa se retire la IA hace ataques muy coordinados lo que ya os digo que no es hasta que punto de donde saca los puntos pero bueno vamos a sacar carros estos son antitanque claro también podemos sacar de estos antitanque vamos a sacar más saco dos de rifles y voy a intentar sacar la artillería no voy a sacarla ya está muy bien pero a lo mejor con lo que tengo de esto me basta 100 puntos pues voy a sacar ¿qué diferencia hay? uno que tiene menos resupli ¿no? my namo voy a sacar este porque este está completo venga si conseguimos que la IA no me ataque esto y mantenemos esos puntos triunfamos para allá vamos a intentar mantener recuperar esto el helicóptero el helicóptero está ya lleno no dan ello perfecto voy a sacar este que he dicho y con estos 70 y 80 puntos voy a sacar uno de estos de reconocimiento yo creo que resistente vale este es rápido vale es contra unidades regulares claro a lo mejor necesito alguno de estos también para acabar con con infantería voy a pillar este vamos a variar esta vez bueno quedan 3 minutos para acabar la fase lo del silica ha sido una triunfada ponerlo ahí y ya está y este punto me va a dar 50 puntazos o sea esta es una puta locura y aquí ya veis aquí ya están super clavados aquí ya tenemos bonificación seguramente de veis tenemos defensa un 160% gracias a que está la posición preparada si no si no solo tendremos un 100 o sea te da un 60% extra de protección por toda la cara parece que no pero se nota muy bollón a ver estos ya me están tomando ese punto vamos a ver que hay a ver si podemos entrar por la espalda el helicóptero tiene que estar ya listo ¿no? si vamos a hacer un ataque claro lo que es muy complicado cuando te hacen este tipo de ataques así coordinado tener si tienes todo distribuido por el mapa o sea tener una defensa normal ¿no? porque claro yo tengo muchas cosas pero no las tenía todas ahí y al final pues me han roto la me han roto todo vamos a entrar por ahí que se ponga por aquí y vamos a entrar ya no parece que les parezca suficiente llegar más hasta aquí porque quieren llegar más lejos cuidado porque ahí me está viniendo algo vamos a entrar por la espalda y este es que va a ir al punto no creo que en el punto ya nadie venga les matimos queda solo uno genial vamos a intentar destruirles porque si les destruimos supongo que tardarán más en traerlas y las estandarán heridas esto no es el coño ese pero es súper fuerte no sé son carros medianos ¿no? tienen por ahí algo disparándome para ahí para allá y tuve ya dirigente para allá porque no creo que lo puedan mantener me han quitado el otro punto ¿no? ah no alt no está mantenido el punto no sé por qué me sale esto como verde raro bueno queda un minuto ya que hemos triunfado si conseguimos llegar a ese punto rápido claro si esto hay que tomarlo igualmente mira vosotros ir aquí en un minuto no sé si me da tiempo a tomarlo ¿importa la presencia de la gente que hay adentro? sí cuanto más presencia más rápido vale tú vete a recargar y este que se venga por aquí no me da tiempo al otro qué pena bueno vamos a limitarlos en tomar este el robole 50 puntacos pero bueno hemos conseguido mantener este punto a ver si lo mando rápido para allá la gente pero es que no les va a dar tiempo no les va a dar tiempo ¿hay aquí algo? en 10 segundos no les da pero bueno podemos ir porque no hay nada unos se van a quedar aquí vale el helicóptero como veis es lo que más revienta o sea que son súper buenos y bueno nos ha salido esta vez menos profit porque como veis ellos también me han hecho muchas bajas antes se han notado mucho más también se han notado que ahora tenían menos presión de tropas porque les hemos destruido muchas cosas pero esta vez ha sido más desigual y vamos a la siguiente fase pone que ha acabado la segunda fase por lo tanto hemos pasado al siguiente objetivo de la misión que sería este no tengo ni idea de cómo es porque no he llegado hasta ahí estoy aquí con vosotros y pondría siguiente tal en uno o sea que parece que es solo uno parece que es solo una fase lo que no sé si ahora es otro mapa no tengo ni la más remota idea pero bueno vamos con la gente super herida tengo 300 puntacos o sea flipa colega y veis hay que intentar conseguir durante todo el tiempo este conseguir la condición de victoria si conseguimos esto pues nos llevamos como las estrellitas ¿no? supongo de haber cumplido la misión ahora tengo muchísimos puntos por lo cual vamos a desbloquear la unidad de mando aparte del ataque de napal de 30 puntos que diría que es una locura te vamos a pillar esto Kalin y incrementa el máximo de pelotones que tú puedes tener en la batalla constantemente o sea que vamos a aumentar esto porque es súper importante y aunque me quedara sin puntos pues no está nada mal y velocidad de recarga de los tactical support también puede ser un puntazo o sea que lo subimos para tener más puntos tácticos cada cierto tiempo estas dos cosas supongo que nos van a venir muy bien y sobre todo esto porque hemos visto que no siempre podíamos desplegar tantas unidades como nos gustasen o sea que incluso esto habría que subirlo más aún pues bueno hasta aquí el primer capítulo de Regiment yo creo que es un juego más que bueno está muy bien contenido pues bueno ya habéis visto que tiene unas cuantas misiones hemos pegado una hora para hacer la primera fase del primer objetivo o sea que parece que va a durar bastante y luego tenemos las escaramuzas pues para jugar partidillas no sé si en el futuro van a meter más contenido pero este es el que hay de momento recuerdo estará en español el día que salga que sale en 6 ditas y si te ha gustado dale un buen like para que sigamos dándole mucho soporte a este juego y juguemos todas las operaciones en el canal y juguemos todas las operaciones y juguemos todas las operaciones y juguemos todas las operaciones